El Bosta que es el director del colegio. ¿Me estáis huellando? Oiga, ¿qué le digo? ¿Se mueren así? Por eso no quiero decir el colegio, imagínate. Yo tengo un hijo y el director del colegio le dicen Bosta, imagínate. No inscribo a mi hijo en ese. Lo tuve que llamar para recordarle la situación porque Camilo no había asumido bien el concepto. Le había dicho de esta niña que se comporta como hombre. Pero ahora es una niña que va a llegar a un colegio y que parece hombre. Es un hombre de hombre y la niña quiere entrar al baño de hombre. ¿Cómo lo va a hacer? Porque no tiene pirulín y ella no asume eso. Ella quiere meterse al baño de hombre. No puede. Tampoco se puede meter al baño de mujeres porque tiene apariencia de hombre. Entonces sería conflicto. Y me parece que la idea es decirle a los compañeros que es hombre. Y Camilo recién como que cachó. El problema no es la niña, no es el niño. El problema es que son todo alrededor. No, pero yo no sé si será. Ya es que, por ejemplo, el día. El mío está claro. El cabrón sigo está claro. Es que el rollo es como tú. Igual sea prostituto ese tema. Yo el otro día cachavareo atleta que se han pasado a. A mí me da lata que me pase a. A mí me da lata que hay gente que atleta, por ejemplo, que son pencas como nadadores que yo he visto casos. Y se pasan a. Se creen mujeres y les va bien. Pero porque el hueón es el chacha o karateka. Tengo una noticia. Es que lo que pasa es que ese rollo igual es. Me siento que igual es el rollo porque claro, en su mundo, ¿cachai? ¿Cuánto? Son diez personas alrededor tú y en la familia. Pero ya estamos hablando de que ya es la vida, po, weón. Sí, po. Y tiene que llegar, po. Tiene que ir. Pero los pendejas mil andranas dicen que ya como que no, no, no. Igual la hueá es más tema de adulto. Sí, po. Pero es todo alrededor porque a lo mejor son los cabros chicos más grandes, ¿cachai? O a lo mejor si efectivamente un pendejo de repente ve que no tiene, no tiene pirulín. Igual la, igual la, igual la está loca la tiene que preparar porque le va a pasar esa, po. Sí, porque es psicóloga para eso. Pero también el colegio. Pero también el colegio tiene que estar preparado, po. El profesor tiene que saber y tiene que saber más o menos cómo reaccionar o qué explicarlo a los niños, ¿cachai? Yo creo que a todos los pillen frío, porque nadie gacha como así. Nadie gacha. A eso voy, ¿cachai? En realidad nadie gacha. Es un desafío, es un desafío. Yo siento que nadie gacha como... Es que ya, es que yo siento que por una persona, como que cambie todo, pero es que yo creo que hay una realidad también detrás porque hay mucha gente, ¿cachai? O sea, muchas, mucho, puede ser ahora eso y después va a ser otra cosa, ¿cachai? Que yo siento que la gente, los adultos más que nazis, los perdejos se adaptan súper bien. Sí, puede ser. Yo, de hecho, el programa que más escucha, que más me cago en la cabeza, es un programa de radio y que lo escucho en la YouTube ahora. Que el Edo Caroy, con el loco que trabajaba, que era un loco que... era un tronco, weón. Es lisiado todo el atletón. El loco este, después estuvo el Felipe Avello, que fue otra onda, pero... Pero entiendo que es más rollo. A mí me pasa que la Andrea me va contando cosas que los cabros chicos, en realidad, igual es fuerte el bullying en los colegios. Pero también, eh... los cabros chicos también, esa weá es como un... no es muy tema. Y además que están tantos, medio al lado al lado. Sí, po. Sí, sí, tampoco. O sea, como que no se sienten binarios, no se sienten nombres, se sienten... ¿cachai? Entonces, como que igual es una weá más... Más como un meridio en los blocos. Sí, po. O sea, más como... El perdejo está más asumido. Los cabros, a la gente adulta le costaban... Mi mamá me decía, pero... yo le cortaba de la... Juanito, de Pepe, y... Y yo igual le digo Pepe, po, si va bien. Pepe, po. Pepe, el niño del ejemplo. Sí, po. Y mi mamá me decía, pues como mamá decía, eh... No, pero es que yo creo que falta orientación. Una tía me decía que tenía que ir al psicólogo. La niña, el niño. Sí, po. Ya. Yo... Solamente... Bajé mi cabeza y sonreí. Es que se entiende también, a lo mejor, porque es que... El problema, el gran problema... Y no es problema, ¿eh? Pero el gran problema para el resto y para todo, para el mundo... Es que el cabro chico lo tiene súper asumido ya desde así como... Desde la... Desde la médula, ¿cachai? Que es así. No es que esté confundido, no es que en una etapa... Sí, pero yo lo veo... Es que el cabro chico se cortó el pelo y pide... Y exige que le digan... Pero, por ejemplo, si las discos veis... Y tú lo veías, es un niño... Pero vean las discos gay, los baños son unisex. Claro, sí. No, pero sí por eso, porque a lo mejor una generación... Que va a ser más... Sí, pero bueno, fue una... El baño no la discos. Pero sigue siendo un caso primerizo, ¿cachai? En el colegio donde estés... Es lo que yo creo que tenéis que tener... Yo, a mí me da lo mismo la forma... La forma de pensar y cómo lleve la vida a la gente. A mí el rollo es que esté todo dentro de lo legal. ¿Cachai? Es el rollo. ¿Cachai? Porque, por ejemplo... Por ejemplo, si tú le explicáis... Porque, por ejemplo, yo le digo a mi hija... Tampoco como que la... Pero como que nadie la voy a tocar... Y eso puede... Y mi hija me entiende perfecto... Tiene 30 años, bueno, y cachai así... Y mi hija igual es como terrible día, güey. Entonces... Pero igual hay cosas que tú... Yo no sé si... Cómo se va a avanzar a eso... Porque es como... El baño de los niños... Como cachai... Yo no sé si sea tan tema... Por ejemplo, yo y mi hija tuvieron un compañero... De hecho, yo tengo un caso cercano a la Andrea, güey. Los cabros chicos lo hicieron en la transición. ¿Cuántos años? Güey, a un pendejo. Un pendejo. Se sentía niño, güey. Y lo peinan como... ¿Cuál era? Sí, pues también. Sí, pues. Y todos los cabros chicos... Si para los cabros chicos no estemos... Sí, güey. Si es más rollo para los papás, güey. Para los papás, y sí, pues sí. Mirá. Una güeya de antigua. De viejo culiao. Eh... Buscando el varón para tener el apellido. Observar el apellido. Ah, sí. Bueno, y ahora legalmente podía elegir el apellido. Claro, claro. Podía elegir el apellido. Lo bueno es estar pegando los cocos, güey, en cuanto antes. Sí. Esa güeya retorra. Sí, me retorra. La mujer se pará. Se pará. Se pará. Cocina. Cocina. Así que ha sido esto. Ya, pues. Cierra el tema. Ya, pues. Eso con... Bueno, no fue tema. Fue una presentación. Empezamos el programa ahora. Gracias por escuchar. Dale. Eh... Empezamos. Puta. No lo entiendo. Música chilena. La mujer. La muerte. La muerte. La muerte. Empezamos o Molly dream.